¡Gato el Cáceres! ¡A la Liga de Acevedades! ¡Al otoño! Hey, ¿sabías que la H suena...? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Guillermo y compañía, por acogernos en vuestra casa un año más. Espero que, como mínimo, al final de temporada, estemos como en las últimas dos que estuvimos aquí, ¿no? Lo primero, me siento un poco raro por primera vez hablar sin mascarilla y la verdad es que me alegro bastante porque quiero que todo el mundo vea las ganas y la cara de felicidad que tengo por volver a estar aquí con el Cáceres y volver a pelear por todo lo que podamos pelear. Bueno, una temporada muy ilusionante con caras nuevas, con motivaciones nuevas, pero con una misma idea de dar a la afición lo que realmente quiere, ¿no? Que es disfrutar de un equipo con identidad, con unos valores como los que tenemos en Extremadura y en la ciudad, de trabajo, sacrificio y mucha humildad para poder afrontar una temporada de Leboro, un año más muy complicada, pero creo que será muy divertida. El equipo ha sufrido una pretemporada, yo creo que al uso, como la de todos los años y de todos los clubes, muchas más dificultades que otros años por cuestiones de visados en general y cómo estructurar los equipos, pero yo creo que al final hemos conseguido un grupo de trabajo fantástico, un grupo de jugadores muy versátiles y que creo que van a dar muchas alegrías porque es un equipo que tiene una gran vistosidad, ¿no? y saldrán bien o mal las cosas, pero no tengo ninguna duda de que el equipo va a darlo todo esta temporada, ¿no? Y la primera piedra es uno de los grandes equipos de la categoría, como es Coruña, un equipo hecho para ascender, claramente, con un plantel increíble, con jugadores conocidos y reconocidos y que espero que sea un rival que nos ayude a demostrar de lo que queremos ser en la liga, ¿no? Si destacaría algo, destacaría una vez más a su entrenador, creo que Sergio hace un gran trabajo allí en Coruña y creo que se ha ido adaptando a las necesidades para poder optar a ese gran premio de ascenso, ¿no? Tiene jugadores determinantes, como fueron el año pasado Alex Hernández en su posición de base y como es Monaghan, otros menos conocidos para la afición del Alep Boro pero con un potencial increíble como es Nick Ward y, bueno, ya la archiconocida clase de Roland Saftenard, ¿no? Bueno, será un equipo como todos los de la liga, muy complicado, muy difícil de batir, pero si algo queremos imprimir al equipo es la confianza en nosotros mismos, ¿no? Nosotros no señalamos el calendario de los partidos que podemos ganar y que queremos ganar. Nosotros queremos ganar los 34 partidos, sabemos que no vamos a ganar los 34 partidos, pero vamos a estar a pelear por los 34 partidos y eso es nuestro principal objetivo, ser trabajadores humildes para no simplemente mirar a salvarnos, que es lo principal, pero mirar para arriba, mirar para arriba con humildad y desde el trabajo de todo el mundo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo llegas? ¿Manu Rodríguez y John Malo están recuperados de...? No al cien por cien, no al cien por cien. Sabéis cómo trabajamos con Mario, que hasta el último momento él mide al milímetro cada esfuerzo, no al cien por cien, pero mañana es el último test, digamos, controlado por el entrenamiento de la mañana. Nosotros vamos a hacer un entrenamiento en el cual el cinco por cinco es una parte importante y en ese cinco por cinco ya veremos al final hasta dónde puede llegar Manu y Jaume, ¿no? Pero se han incorporado al grupo, han sido muy bien recibidos y espero que lleguen. Es difícil que lleguen al cien por cien, pero creo que podrán ayudar. ¿El aforo completo en teoría puede ir cualquiera ya? Supongo que es una licencia. Es una licencia muy grande, pero es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que conseguir que el público venga al multiuso. Y yo conozco muy bien esta afición y sabe que hay muchos que están y otros que esperan que les demos un empujocito. Y eso lo deben tener claro los jugadores y lo tenemos claro nosotros. Nosotros somos los que tenemos que traer a la afición. Y la primera oportunidad ya la tenemos el viernes, ya la tenemos mañana. Yo espero que la gente se vaya uniendo a esa entre comillas marea verde que en algún caso hemos escuchado por ahí, ¿no? Pero tenemos claro que la responsabilidad es nuestra. Nosotros somos los que tenemos que atraer a la gente y ahora ellos responderán seguro. Pero mi principal objetivo en ese sentido es que el equipo juegue bien, que el equipo divierta y que la gente se siente identificada con ello. Hasta que no vuele el balón mañana, algún escéptico no creerá en ello. Entonces, es nuestro trabajo. De nosotros depende de cuántas personas vengan a vernos al multiuso. Roberto, ¿te ha satisfecho como se ha resuelto el tema de la Vinci y Lulles? ¿Estás más relajado ahora en una situación tan insostenible como para hacer esta historia hablando de 5-10 para el principio? A ver, relajado no estoy. Empezamos la temporada y es un momento para mí muy emocionante. Lo vivo con mucho entusiasmo. Satisfecho sí que estoy. Lulles sabe que hemos hecho todo lo posible porque él estuviese aquí antes, hasta donde pudiésemos, claro. Pero las circunstancias se dieron en que no era posible. Pero también te das cuenta del interés del jugador cuando está aquí ya. Y ha habido un contratiempo intermedio. Yo, en este sentido, para mí es como si Lulles hubiese estado desde el día uno. Por su forma de ser, por su manera de poner los pies en el multiuso el primer día. Pero está claro que esto es un mérito absoluto de Eduardo. Eso es incuestionable. Que el sábado por la tarde decidamos que Nick no sigue con nosotros y que Lulles esté el lunes a las 8 y media en Madrid. Quiero decir que hemos trabajado, tanto Yago como yo. Hemos aportado nuestra parte, nuestro granito de la arena, a que fuese Lulles el jugador que estuviese aquí. Pero hay que reconocer que el gran trabajo que ha hecho Eduardo y la junta directiva, en cuanto a ese empuje para que él estuviese aquí, pues sí que me hace estar satisfecho, desde luego. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Es que K3 quiere baloncesto. ¡Suscríbete al canal!